Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Entonces, oíganla y después ya la segunda o tercera vez la canta. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Sé en quien mi fe he puesto, nunca me defraudará, la corona de la gloria, la carrera alcanzará. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Aunque un tesoro llevamos, frágiles de barro somos, donde abunda el pecado, la gracia triunfará. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Atleta del Evangelio, constructores de la paz, el amor de Cristo nos apremia, vamos a evangelizar. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Queremos ser como tú, queremos ser como tú. ¡Pues a nombre de todo el seminario, en acción de gracias a todo lo que nos compartió durante estos días! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!